La Casa de las Palabras La Escuela también es una casa de palabras que se dicen, que se escuchan, que se ven, que se dibujan, que juegan, que se esconden y que un día encuentran un autor para contar una historia. Hoy la palabra nos reúnen los escritos del documento que nominan aquí a estos 110 años como Escuela de Gestión Pública. Y acompañan sus escritos el profesor de música Marcos Ucasa, que en conjunto con Leandro Andrana y Noelia Carrero, le pusieron voz y melodía a estas cálidas palabras de nuestra escritora. Un aplauso para Isla. Ahí estamos. Bueno, me llena mucho de emoción ver todo este auditorio. Autoridades civiles, ministeriales, inspectoras de zona 41-30, con la cual tuve el placer de estar a su lado. Directivo, directivo, maestros, personal, directivo docente de todas las escuelas, alumnos, veteranos de Erra Madrina, ciudadanos. Bueno, como ustedes saben, estuve muy afectada a tareas bastante tiempo, pero no quería estar ausente de la emoción de celebrar estos 110 años. Y bueno, recurrí a Marcos Ucasa, estos dos amigos, Noelia y Leandro, y escribí una canción de mi puño y letra. Los dejo para que se le leen con ellos. Los dejo para que se leen con ellos. Los dejo para que se leen con ellos. En tus aulas florece el amanecer. Con raíces profundas que nos hacen crecer, celebramos tu grandeza con placer. Escuelas centenarias, maestros en armonía, maestros en armonía, construyeron juntos esta heronía. En cada sonrisa. En cada sonrisa, en cada lección, el espíritu derriba la viagosidad. En cada sonrisa, en cada sonrisa. 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 brisa con fuerza. En cada sonrisa. Con traducción. En cada sonrisa. 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 Quiero agradecer especialmente a Marcos Casas, que le puso la música a la canción, y a Noelia y Leandro, que son muy grandes. Bueno, como señor director, personal, ciudadana, no podíamos faltar la impronta de una poesía. Y bueno, esta vez me va a leer Silvina, que es mi reclamadora de hace 20 años en los calles, y pecar y un comparto en todas las escuelas de la provincia de Córdoba. Adelante Silvina. Escuela Bernardino Rivadavia, 110 años. En la selva del saber, se habla esa majestuosa, nuestra amada institución, Bernardino Rivadavia. Nombre, gloria y honor, en tus aulas, florece eterno el amor. Construida en el tiempo, en marzo de 1914, brotó como un jardín donde aprende y crecer. María Eterlina Rodríguez, guía y luz primera, marcó con su saliduría el inicio de una era. 27 de marzo, fecha bendita y señalada en la ilusión. El hongo de risa y sueño rellonaba. 110 años de historias entrelazadas con amor. De maestros y alumnos risas y jornadas. A Dios, a la comunidad, elevamos nuestra voz. Por cada lección aprendida, por cada paso veloz. Gracias por el legado de amor y educación, que perjudica con fuerza en cada corazón. En cada mirada curiosa, en cada miedo, se refleja el Espíritu Noble, que en aquí es el yo. Por 110 años de entrega y dedicación sincera, agradecemos a todos con emoción margarida. Que les voy a poner el rito de mi mamá, que no siga siendo paro de conocimiento, valores y sueños claros. 110 años de historia, de afecto y gratitud. Por siempre, tenemos que ser presente en nuestro ámbito, Hilda Susana Jugueta. Un aplauso para la directora Hernández. Feliz aniversario de la escuela, felicitaciones personal directivo de los oyentes, porque cada día están haciendo una escuela de forma más grande, y por ser una escuela más organizadora también. Feliz aniversario y gracias por todo. Gracias. 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 Est делada.